En teoría debería ser muy importante, dado que Felipe Flores era el secretario de Seguridad Pública de Iguala la noche del 26 de septiembre, es decir, el jefe de la policía, y aparte es primo de José Luis Abarca, entonces alcalde del municipio de Iguala. Él es el responsable de la policía, entonces él debería poder explicar por qué sus elementos atacaron de esa manera a los estudiantes, qué hicieron con ellos y si los entregaron al crimen organizado. Eso es lo más importante que nos puede decir Felipe Flores, es decir, qué pasó con los estudiantes. Podría ser eso siempre y cuando obviamente declare, porque recordemos que en los primeros días después de la desaparición de los estudiantes fue interrogado por la Fiscalía de Guerrero y ahí dijo que él no tenía conocimiento de nada, que la noche del 26 de septiembre él no había tenido ningún reporte de desaparecidos, ningún reporte de balaceras, ningún reporte de nada. Entonces, dos años después de la desaparición de los estudiantes, Felipe Flores finalmente habla y dice lo que sabe. Él tuvo por lo menos 12 llamadas con José Luis Abarca, con gente de la propia policía y de algunas otras corporaciones, entonces sería importante saber qué es lo que se dijo esa noche dado que él, de un inicio, dijo que no sabía nada, pero que era claro con los registros telefónicos que él estaba enterado de lo que estaba sucediendo en Iguala del 26 de septiembre. Felipe Flores es parte de una red más grande realmente de policías que involucra a la Policía Municipal de Iguala, a la Policía Municipal de Cocula, a la Policía Municipal de Huitzuco e incluso a la Policía Estatal. Él es parte de este grupo de policías que realmente no responden a la ciudadanía, sino responden al crimen organizado. Entonces, pues es parte de un grupo más grande que realmente demuestra la descomposición no solo en Iguala, sino en el estado de Guerrero y en el país, en el cual la policía está vinculada con el crimen organizado. Felipe Flores estuvo primero, en la primera parte de la noche, estuvo en el informe de labores de María Ángeles Pineda, la esposa de José Luis Abarca, entonces presidenta del DIF, del DIF local. Después de eso, él se retira del informe, estos a principios de la noche, y él está en contacto con la policía, sobre todo con Felipe Valladares, que es su segundo al mando, quien es el que estaba él en la calle en ese momento cuando empiezan a atacar a los estudiantes. Pero él es por lo menos el enlace entre José Luis Abarca y el crimen organizado en términos de operación con los estudiantes, y él debería ser por lo menos la persona encargada de dar la orden de la policía de Iguala de entregar a los estudiantes al crimen organizado. Pues hasta el día de hoy no, porque ni José Luis Abarca ni Felipe Flores han declarado. Felipe Flores dijo que no sabía nada, José Luis Abarca dijo que después del acto se fue a cenar unos tacos textuales, eso es lo que dijo, después se fue a su casa y que como tenía el aire acondicionado muy fuerte, no escuchó nada de lo que sucedía afuera. Entonces, ninguno de los dos ha admitido nada hasta ahora. Lo que tenemos es, bueno, declaraciones de otros individuos y testigos que estuvieron ahí en la noche que dicen que la policía sí estuvo involucrada y tenemos, como te digo, en los registros de las llamadas. Lamentablemente, los registros de las llamadas no cuentan con el contenido, simplemente nos dicen cuántas llamadas se hicieron y a qué hora se hicieron. Hay varios elementos que todavía no se logran identificar, pero el caminante es uno de ellos, otro es el patrón que también se dice podría ser el caminante, otro es alguien que le apoya el choqui o el chuqui, que tampoco se sabe su nombre. Estas tres personas estuvieron operando del lado del crimen de localizados, según los testigos, según confesiones, estuvieron operando la desaparición de los estudiantes. Entonces, en ese sentido, si Felipe Flores fue en contacto con él, nos podría dar por lo menos su nombre, porque a dos años de la desaparición de los estudiantes solo conocemos el acuerdo de estas tres personas, no tenemos ningún otro dato para saber quiénes son y qué es lo que estaban haciendo. Pues verdad histórica jamás puede ser, porque es una verdad que se presentó hace años ya y como estamos viendo ahora, todavía falta mucho por saber. Entonces, mientras no se sepa todo lo que sucedió, en particular qué pasó con los estudiantes, una vez que la policía les entrega el crimen de localizado, no podemos saber una verdad histórica, será hasta que ya tengamos todos los hechos y sepamos realmente dónde están los estudiantes, si fueron asesinados y incineados en coculo, si ocurrió en el basurero o si ocurrió en algún otro lado, hasta que sepamos dónde están los estudiantes realmente, no podemos hablar de una verdad histórica. En México tenemos un largo historial de crímenes que no se resuelven, desde Luis Donaldo Colosio, del Cadena Posadas, José Francisco Ruiz Macié, entonces, con lo complicado que ha sido esta investigación, que hay que recordar, ha sido la investigación más grande de la PCR en los últimos años y aún así salió mal. La verdad, queda falta mucha información para poder saber realmente qué es lo que sucedió y mientras realmente no tengamos, por un lado, testimonios de las personas que participaron, que no se han obtenido bajo tortura, que sí estén diciendo la verdad y tengamos evidencia física de qué es lo que sucedió con los estudiantes, más allá de los dos restos que se encuentran de huesos identificados, que podamos saber qué sucedió con más estudiantes, pues la verdad sigue siendo un caso abierto y mientras siga abierto, pues sí, no se puede dar, no se puede dar carpetazo y tendremos que seguir buscando para entender qué pasó la noche del 26 de septiembre de 2014. Pues sigo investigando porque la verdad es un caso todavía muy complicado, como te digo, todavía falta mucha información, entonces lo prudente ahora será seguir investigando hasta encontrar más información para poder publicar algo nuevo y poder dar alguna nueva revelación sobre este caso.